¡Mmm! ¡Mmm! ¿Escuchaste eso? ¡Es la vaca! La vaca hace ¡Mmm! ¡Mmm! La vaca va ¡Aquí! ¿Escuchaste eso? ¡Es la gallina! La gallina hace ¡Có! 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 ¿Escuchaste eso? ¡Es el gallo! El gallo hace ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! El gallo va ¡Aquí! ¡Kikiriki! 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 ¿Escuchaste eso? ¡Es el caballo! Los caballos hacen ¡Kikiriki! 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 El caballo va ¡Aquí! ¡Kikiriki! 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 ¿Escuchaste eso? ¡Es un cerdo! ¡Kikiriki! Los cerdos hacen ¡Kikiriki! 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 El cerdo va ¡Aquí! ¡Kikiriki! 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 ¿Escuchaste eso? ¡Es una oveja! Las ovejas hacen meh, meh, la oveja va aquí. ¿Escuchaste eso? Es el pato. Los patos hacen cuac, 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 cuac. El pato va aquí. ¿Y dónde está la granja de estos animales? ¿Dónde está? La granja está aquí. ¡Suscríbete al canal!